Vamos a jugar, vamos, 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 vamos. Eso, papá. Bienvenido a jugar. Vamos a ir al escenario. Ya vengan, ya vengan, ya vengan. Ya vengan, ya vengan, ya vengan, ya vengan. Ya vengan, ya vengan, ya vengan, ya vengan. ¡Oh! 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 ¡Hace un pase peligroso! Intenta, intenta, peloteo. ¡Oh, set ahí! ¡Ocho en posesión! No quiere Black Panther rápidamente. Intenta. Debe ser Black Mercury. Mercury. Y rápidamente los gorillas de arriba. Me voy a hacer un behind the back. Intenta lanzar. Pero no, no, no. Tocan a Mercury. Vaya, vaya, tocan el rock. Black Panther, Black Panther, Black Panther. Intenta pasar el gorila, gorila, gorila. Rápidamente los gorila. Yo puedo, yo puedo, solito. Corri, gorila, viva. ¿Qué pasa con los banqueros? Me faltan puniciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, intenta pasar. Todo es bueno. Ah, que bueno. Un tiro. Un tiro para los banqueros. Un banquero. 7-0. La pegatina tiene gorila. Se pone Freddy Mercury. Freddy Mercury. Freddy Mercury. Freddy Mercury la tiene. Rápidamente. Vaya, vaya. Black Panther, Black Panther. Vaya amigo. Usted sabe como es. Dime el pardón. Vaya, Black Panther. Usted también sabe. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Lo que vayas a hacer. Usted está pasando con el clima con la fuerza. Lo diga. Y usted vive, por ahí. Y dice. ¿Qué pasa? No se escuche. Que yo me caigo. No se escuche. No se escuche. No se escuche. No se escuche. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Y aquí hay. Que yo no voy a pasar. Y ahí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Oh, carajo, no pones arriba, no pones arriba, el paquero, el paquero, el paquero, listo, pero no pasa nada. A partir es media y másc Postera, transmitted, bala amigo Si les se equivocan rápidamente recupera los gorilas, los gorilas, une las gorilas, haga la distancia espacial ¡Arriba, bolitas! ¡Arriba, bolitas! ¡One foul! ¡Siete! ¡Dos! ¡Arriba, bolitas! ¡Gracias! ¡Vete a la tira! ¡Arriba, bolitas! ¡Va a la tira, bolitas, bolitas! ¡Va a dejar Freddy Mercury! ¡Después de hacer ejercicio! ¡Redy Mercury! ¡Que se va a pasar! ¡Paso pase! ¡Mácelo! ¡Paso pase! ¡Mácelo! ¡Pero no pasa nada! ¡Paso pase! ¡Paso pase! ¡Paso pase! ¡Paso pase! ¡Aguien pasó el caballito! ¡Caballito! Eso lo tiene Freddy Mercury. ¡Redy Mercury, después de ejercicio! ¡Paso tiene uno de los gorilas! ¡Gorilas, gorilas! ¡Es la parte de los gorila, para ir! por favor los equipos categoría sub-14 que hacen falta por pasar al baño pero viene el masculino que nos estamos esperando y también es un 10 y 7 para que vaya porque estamos para la foto oficia arriba y dos va más lleno rápidamente arriba y la parte la línea número 12 intenta bajar pero no puede y te va a pasar uno de los vaqueros 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 recupera uno de los gorilas más fuerte vaya gorilas vaya suéltame gorilas que me suelte gorilas pico pico 11 11 11 recuperando los vaqueros no empuja con la disimilidad y recupera otra parte ya pasa tranquilo recupera el nuevo con el camas aquí sí vaya para un pin o tricot tricot 11 que no se deslice así pase se pase se pase el banquero recupera el banquero ¡ayale amigo! ¡gáale! 堺 ¡gáale! ¡gáale! ¡간 ¡�� yo primero hablamos para el rico rico que le ha Benim he me �를 r manque ¡yo ¡Oh! Tienes que ser. Tienes que ser. Tienes que ser. Pero ahora en el equipo hay que votar el coach. Tienes que ser. Tienes que ser. ¡Hey! ¡Oh, my God! ¡Comes! Ya te ves partido. ¡Vaya, partido! ¡Háganme lo que usted sabe hacer! Eso, fíjate, estábamos acá. ¡Hay dos personas que protejan! ¡Ya tienes aquí! ¡Híjate aquí! ¡Híjate aquí! ¡Híjate aquí! ¡Híjate aquí! 5 se la pasa a la marca se la pasa a la marca se la pasa a la marca oye van a romper el record va a ser el primer equipo que rompa el record vamos a ver si pasa hoy rápidamente vamos a romper el saco vamos a romper el banquero el banquero metale el cuerpo metale el cuerpo tome y dale tome y dale coge rápidamente regreso ingresó uno de los gorillas mas pequeños uno de los gorillas mas pequeños mas pequeños ay 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 creen que van a lucir el record por el primer equipo que llega al 21 vamos a ver vamos a ver y vamos a proteger rápidamente quien sabe de ahí y para la freddie mercury la idea de freddie mercury se puede hacer ejercicio rápidamente plan 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 eeeeeee hay que río están a dos puntos para romper el record sesiones y 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